A casi 90 días de la prohibición de visitas a los internos de los centros de reinserción social de Quintana Roo, por fin podrán recibir a familiares y allegados, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Con la emergencia del COVID-19 vigente, la Secretaría de Seguridad Pública decidió el reinicio de esta actividad a partir de este martes en los Cerezos de Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. Los menores de edad y adultos mayores tendrán prohibido el ingreso a esta visita familiar. Asimismo, quienes decidan visitar a una persona privada de la libertad deberán hacerlo con un pantalón de mezclilla y una camisa roja, así como guardar todos los protocolos de higiene recomendadas, entre ellas la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial.